No solo te damos una torta, te damos una celebración memorable. No solo te damos una pelota, te damos un gran partido. No solo te damos ingredientes, también te damos un momento de enseñanza. No solo te damos un remedio, te devolvemos la tranquilidad. No solo te damos un lugar donde comprar, en Hipermaxi te damos mucho más.